Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartir la plática que hace un par de días estuve con la maestra Miozokis Yamara, coordinadora de la carrera de nutrición de la Universidad del Valle de México, con respecto a lo que últimamente hemos escuchado en las escuelas sobre la suspensión y venta de los alimentos llamados chatarra. Compartió conmigo la siguiente información. Para tener una sociedad sana es primordial que al igual que nuestras visitas periódicas con el cardiólogo, odontólogo, neurólogo, ginecólogo, conocer cuál es nuestro estado de nutrición para detectar y valorar estados de riesgo de deficiencias o excesos alimentarios que aportan datos valiosos para diseñar nuestra dieta ideal. Una visita al nutriólogo periódicamente es muy importante para poder detectar el nivel de salud y bienestar desde el punto de vista nutricional, la cual nos indica que las demandas del organismo en relación a la energía necesaria y los nutrientes específicos estén cubiertas por la alimentación. Tanto las deficiencias como los excesos dietéticos pueden ser factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad. Las necesidades alimentarias son específicas en cada paciente. Erróneamente, en la actualidad es muy común que se publiquen o aconsejen dietas efectivas que realizan algún artista o personaje famoso y en ocasiones nos atrevemos a realizarlas sin supervisión de un nutriólogo, lo cual puede llegar a dañar nuestra salud lejos de mejorar nuestra apariencia física. Las recomendaciones nutricionales para cada individuo son muy diferentes, ya que deben considerarse distintos factores para la realización de nuestra dieta ideal, por lo que es necesario conocer el estado nutricional de una persona para diseñar un adecuado tratamiento dietético. Tanto en el caso de pacientes obesos como en los que tienen desnutrición, la evaluación del estado nutricional es una herramienta básica para determinar la composición corporal. Con ella podemos saber de qué está hecha una persona, cuánta grasa, masa muscular, visceral y ósea posee, así como el porcentaje de agua que hay en su organismo. Esto permite hacer un buen diagnóstico y un mejor diseño del tratamiento dietético. La desnutrición en nuestro país afecta sobre todo a los grupos de población más vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y especialmente los ancianos. Dejando a un lado los problemas económicos, los factores de riesgo que más influyen son el bajo nivel educacional, la soledad, la incapacidad físico-mental, la depresión y el alcoholismo. El estilo de vida de determinados grupos de población, especialmente los adolescentes, pueden conducir a hábitos alimentarios y modelos dietéticos y de actividad física que se comporten como factores de riesgos en las enfermedades crónicas. Las presiones publicitarias, los regímenes de adelgazamiento mal programados para adaptarse a la belleza imperante, los horarios irregulares en el consumo de alimentos, etcétera, pueden convertirse en factores de riesgo nutricional importantes en la actualidad llamados anorexia y bulimia. Una alimentación equilibrada aporta a cada individuo la energía y los nutrientes que necesita en cada fase de la vida. El objetivo de la evaluación de la dieta y del estado nutricional es conocer las condiciones de alimentación individuales y detectar tanto la subnutrición como la sobrealimentación en personas de riesgo. A partir de esta valoración se puede diseñar un tratamiento dietético-nutricional que sirva como prevención o apoyo en la recuperación en caso de personas enfermas. Solo para concluir, es claro que no solo bastarán las medidas que las instituciones de educación apliquen, sino un gran esfuerzo de toda la sociedad, iniciando indiscutiblemente por la familia. Si queremos adultos sanos, debemos de tener niños sanos. Gracias.